17102499 Nissan Fender derecho maquillado Bumper delantero Reemplazado Por uno roto No tiene la máscara Está roto interiormente el faro Fender izquierdo maquillado No tiene llanta de repuesto Acá tiene el filtro Pero roto Acintos de cuero Y el sunroof Airbag de piloto explota No tiene llanta de repuesto No tiene llanta de repuesto No tiene llanta de repuesto